Sonora Noticias AM. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, estamos de regreso, se lo anticipamos desde el inicio de este espacio informativo. Estamos estrenando sección el día de hoy, es una sección semanal que nos da mucho gusto compartir con el doctor en Economía e Investigador del CIAD, el doctor Luis Huescas Reynoso, a quien le damos la bienvenida y agradecemos que forme parte de este espacio. ¿Cómo está doctor? Buenos días. Buenos días, Nidia, y pues también muy agradecido por que se abra este espacio y poder colaborar aquí con ustedes. No, gracias. Cada semana vamos a estar abordando temas, doctor, y si la gente también quiere que se analice un tema, pues también, ¿no? Se puede con mucho gusto tomar en cuenta la petición de la gente. Por supuesto, hoy vamos a empezar con un tema muy importante que es la pobreza laboral. El Coneval hace informes cada determinado tiempo sobre la pobreza laboral. Primero, doctor, de manera general, ¿qué es la pobreza laboral y cómo es que lo mide el Coneval? Así es, algo muy sencillo. Es la manera en que la economía crea empleos, y estos empleos pueden ser, según Coneval, malos empleos o buenos empleos. Y para Coneval, los malos empleos son aquellos que no les va a ser suficiente para poder comprar una canasta de alimentos, una canasta alimentaria. ¿La canasta básica que es? La canasta básica alimentaria, así es. Entonces, si el ingreso es suficiente en ese empleo generado, o vamos a decirlo así, si el ritmo de crecimiento de los empleos malos sobre los buenos es mayor, o sea, también se crean empleos buenos, pero si la proporción es mayor en el país, entonces aumenta el índice de la pobreza laboral. Y es muy sencillo porque le va a ser mayor a uno, al valor de uno, al valor de uno, ¿no? Si es menor al valor de uno el índice, entonces la pobreza laboral se reduce, ¿no? Es decir, los empleos buenos pudieron ser mayores que los malos, entonces hay menos proporción, habrá menos proporción de población en pobreza laboral. ¿Y cómo andamos en ese tema? Hablando ya de las mediciones que hace el Coneval, ¿no? ¿Cómo andamos en Sonora y en México? Claro, el dato es bien interesante porque muestra ahorita para Sonora una reducción de la pobreza laboral y la mide trimestre a trimestre, es importante también comentarlo, que trimestre a trimestre. Entonces ahorita ubica, el mensaje claro sería que ubica a Sonora en el lugar número 10 de mayor caída de los 32 estados que tenemos en México. Entonces ese es un dato, pues es un dato bueno, es un dato bueno porque venimos de niveles muy altos por el tema del COVID. Era 10 puntos más alta la pobreza, casi 10 puntos. Y ahorita pasó de un nivel de 30% a 28%. Entonces dos puntos rescatables en un trimestre es muy bueno. Es algo que yo creo que es muy importante comentar. Y algo que también hace Coneval es darle el tema, el toque de género. Ah, perfecto. Es muy importante porque en el tema de género podemos observar que la dinámica del mercado laboral, los salarios están impactando todavía un poco más negativamente a la mujer. Y podemos observar que en cuanto al trimestre anterior, los hombres, por ejemplo, mostraron un aumento de 3.4% en los ingresos en promedio. Es decir, la gente que está buscando trabajo y lo encuentra, o los que ya tienen trabajo, porque puede ser también que sus salarios o sus ingresos caigan, 3.4% mejoraron, mientras que las mujeres apenas lo mejoraron 1.4%. ¿Y existe una explicación de esta diferencia o de por qué? Digo, ya generalmente sabemos que la mujer pues sí gana menos de manera general, pero no sé si Coneval explique con algún indicador. Claro, esto que Coneval llama el cambio o la variación porcentual de los ingresos laborales reales por hombres y mujeres, es algo más complejo, pero en suma tiene que ver también con la cuestión del acceso a los trabajos que tienen, tanto los hombres como las mujeres, la dinámica laboral misma, y es un fenómeno que no solamente de México, se da en todo el mundo. También la cuestión de la productividad, o sea, hay que controlar muchos factores, porque si nos vamos, este es un dato promedio, y el dato promedio a veces esconde muchos aspectos muy importantes que habría que considerar. Por ejemplo, si son mujeres trabajando en empleos más calificados, en donde está muy competido también con los hombres, esa brecha tiende a reducirse. O sea, la mujer es tan competitiva como el hombre, pero en empleos mejor remunerados. Y aquí lo que tenemos es una gran cantidad de trabajos que están mezclados, y en la media pues sucede este asunto, ¿no? O sea, no quiere decir que en todos lados la mujer esté mal pagada, ¿no? Nada más hay que tomarlo con mucho cuidado. Claro que sí. ¿Existe algún indicador que hable sobre pobreza laboral, específicamente en algunos sectores? ¿En cuáles sectores, por ejemplo, se podría decir que hay más pobreza laboral? Claro, sí. Bueno, ahorita comentaba el dato, el ranking, que sería la posición, la posición que tiene Sonora a nivel nacional, sí, antes de movernos a ese punto. Y por encima están estados que le están haciendo mejor. Siempre es bueno comentar para poder observar qué están haciendo allá, ¿no? ¿Cómo estamos? El comparativo. Claro, por encima el estado que menor pobreza laboral tiene. Por cierto, ¿de cuánto hablamos? La pobreza laboral en Sonora ahorita es de 28%, y andábamos en un porcentaje de 30%. O sea, solamente en un trimestre se mejoró la creación de empleos en Sonora en este sentido. Baja California, las bajas están en primer y segundo lugar. Baja California y Baja California Sur. Luego está también Coahuila, Nuevo León, Jalisco, Quintana Roo, aparece también Sonora, perdón, Sinaloa y luego Sonora. Entonces, de los que más tuvieron cambio a la baja, o sea, de los que mejoraron un poco más. Pero sí podemos observar que en Baja California, en la pobreza laboral, es cerca de 20%, 19%, cuando en Sonora tenemos 28%. Entonces, es un vecino Baja California y está interesante pues lo que han hecho por allá. Lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo allá, ¿no? Entonces, claro, el sector que más impacta en la actividad económica es el campo. Las actividades agrícolas son actividades que están siendo remuneradas de menor manera y ahí sigue siendo el sector en donde los ingresos no están creciendo al ritmo que uno quisiera. Y luego pues, si podemos observar cuánto venía aumentando el salario mínimo, porque es un tema que va paralelo. Es interesante que, para recordarle a la audiencia, que desde 2018, cuando entra este gobierno, los aumentos al mínimo han sido muy altos. Sí. Ya podemos observar, tenemos un cálculo personal que es medir desde 1980 los salarios y si lo vemos hasta ahorita, con toda la caída que tenía, ahorita podemos decir que con los aumentos que se han dado a la fecha, al año 2022 y el de este año, los aumentos son de 153%. Es algo que en cuatro años no se había dado nunca en la historia de México. Sí, claro. Y traían los salarios mínimos una caída muy alta. Pero aún así con estos aumentos estaríamos al nivel de 1993. O sea, podemos ver, nos vamos hacia 30 años para atrás, podemos decir que nos hemos recuperado en el salario mínimo. Ok. Pero todavía nos falta recuperar poco más de una década perdida. Todavía no se recuperan, hay que seguir haciendo el esfuerzo. Entonces, también uno se pregunta cuánta gente trabaja por esta cifra, porque es importante comentar. Ok. ¿Y en qué edades a lo mejor también? ¿Y en qué áreas? Entonces, dos cosas bien importantes aquí es, ¿alcanza este salario mínimo? ¿Ya está alcanzando para cubrir la canasta básica? Porque luego suben los precios, ¿no? También de los productos, ¿no? Exactamente, Niria. Ese punto es importante porque la inflación de alimentos ha ido más alta que el ritmo de inflación promedio. Ese dato es de 12%, aproximadamente, de los alimentos, cuando la inflación fue de cerca de 8% en el año pasado. Si una persona trabaja ganando el salario mínimo y esa persona no tiene dependientes económicos, pues resulta que apenas le va a alcanzar para comprar la canasta básica. Es decir, el salario mínimo... Para esa misma persona. Sí, es al cierre del año pasado, podemos observar que el costo de la canasta básica fue lo que cuesta el salario mínimo. Pero resulta que no debiéramos hacer el cálculo así porque no todas las personas van a vivir solas, ¿no? El promedio de miembros todavía sigue siendo cercano a cuatro. A cuatro miembros por familia. Por familia, claro. Habría que ver cuántos están trabajando, si trabaja el papá, la mamá, si algún hijo también colabora al ingreso del hogar. Pero si asumimos el promedio, el salario mínimo, pues obviamente ya no va a alcanzar. Y aquí tendríamos una situación que el salario mínimo apenas iba a estar cubriendo una proporción que no iba a ser ni una tercera parte para poderle dar con un salario mínimo a una familia de cuatro personas. Creo que está muy claro aquí el tema. Entonces. Siempre se va a dar esa relación. Es decir, si el salario mínimo aumenta y en función de esto, por ejemplo, los alimentos y demás van a subir también de tal manera que parece que pues nunca nos va a ir como que alcanzando. ¿O qué se tendría que hacer para que podamos vivir cómodamente? Claro, bueno, por un lado está el tema laboral. En el tema laboral es una cuestión de seguir presionando mayor competencia. Cuando hay más competencia, las empresas compiten por los mejores trabajadores y entonces se genera un aumento de salarios. Ofrecen más. Casi natural, así es. Entonces lo mejor es competencia y ahí lo que le toque a las secretarías laborales y a los gobiernos, su promoción, su promoción económica deberán seguirla haciendo. No hay que bajar la guardia ahí. Pero por el otro lado está también que no se tenga la idea de que no hay gente que trabaja por esto, por este nivel. Hay dos fuentes, hay tres fuentes al menos. Podemos observar a la fuente del IMSS y de los registrados en el IMSS con un salario mínimo y estos son aproximadamente seis millones y medio de personas en México. Y estos seis millones y medio representan aproximadamente entre un siete y un ocho por ciento de la población que está dispuesta o trabajando. Entonces no es poco, pero hay gente que lo debate y dice, los empresarios muchas veces han tenido esta mala costumbre de registrarlos con un salario mínimo. Aunque ganen más. Aunque ganen más. Y les pagan más en otra forma, en efectivo o qué sé yo. Entonces, aunque esto sea cierto, tenemos las fuentes de encuestas. Y las fuentes de encuestas, y con esto voy a hacer la idea, son aproximadamente un poco más de trabajadores. También se dice que las encuestas subestiman los ingresos de la gente, pero también no hay una realidad entonces de que hay gente que está trabajando por un salario mínimo, la hay, y aunque esta fuera menor que lo que dice el IMSS, pudiéramos estar manejando un dato de seis por ciento y de la población ocupada. Y esta cantidad de trabajadores en general, en la economía, y por eso Coneval nos da este dato. Doctor, nada más quiero agregar aquí que nos mandan un mensaje con relación al tema que está usted abordando, se lo voy a leer, nos dice por acá la familia Salgado Valencia, nos dicen, y la tortilla subió dos pesos, y el salario, el blanquillo, la harina, el aceite, lo más básico, carísimo, el sueldo por los suelos, algo que debería deberse a conciencia, que es parte de lo que usted nos está compartiendo esta mañana, ¿no? Claro, el salario mínimo está subiendo mucho, pero partimos de un nivel tan bajo, que no tiene ni idea, era tan bajo. Sí, había mucho rezago, pues. Había mucho rezago, que este 200 por ciento de aumento, en términos reales, quitando la inflación, es un aumento neto de casi 200 por ciento, desde 2018 a la fecha, y solamente el año pasado fue de 20 por ciento, pero la inflación de alimentaria fue de 12, entonces el aumento, como bien dice esta persona, esta familia, pues fue, hay que restar la inflación de alimentos, menos esto fue como de un 8 por ciento. Así es. El salario mínimo. Entonces, el salario promedio de los mexicanos ronda cerca de los 9 mil pesos, y, pues, los 9 mil pesos por encimita de los 5 mil 300, que es el salario mínimo, actualmente ya subió a 6 mil 309 pesos. Ajá. Entonces, podemos observar que con esta cantidad, pues, para la canasta actual, como está ahorita, en enero de este año, faltaría 4 por ciento. Sí, 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 claro. Se desfasó, o sea, crecieron más los alimentos para una familia de 4 personas. De 4 personas, que es lo que nos platicaba usted, que es el promedio, ¿no?, de habitantes por familia. Claro, claro, entonces el salario promedio apenas estaría alcanzando el 70 por ciento de la canasta básica, y con el otro 30 habría que pagar, pues, ropa, vestido, calzado. Pues, los servicios también, agua, luz. Servicios, luz, pues, no alcanza. Entonces, la gente tiene que ganar más que el salario promedio. Y por eso es que se está haciendo, pues, ahí este esfuerzo, ¿no?, ahí vamos. Claro, pero el dato ahorita es bueno, se redujo la pobreza laboral de 30 a 28 por ciento en Sonora. Muy bien. Hay que seguir así. Muy bien. Doctor, pues, muchas gracias, bienvenido. Le damos la bienvenida a esta sección semanal en la que usted nos va a seguir acompañando. Le agradecemos al doctor en Economía, investigador del CIAD, Luis Huesca Reynoso, por, pues, inaugurar esta sección en la que semana a semana nos va a estar acompañando. Muchas gracias, doctor. Gracias, Indiria, y un saludo a tu audiencia. Vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias AM, con Nidia Andrade. Radio Sonora en redes sociales. Facebook, arroba Radio Sonora noventa y cuatro siete FM. Instagram, arroba radio guión bajo Sonora. Twitter, arroba radio guión bajo Sonora FM. TikTok, arroba Radio Sonora FM. Radio Sonora. Muestra Radio. Radio Sonora. Radio Sonora. Radio Sonora. Radio Sonora. Radio Sonora.